bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos y en el día de hoy tengo rostro conocido sé que es la segunda vez que la tengo mi programa y muchos de ustedes la conocen ya de otros medios es la señora mamela fialó flor para mencionar el nombre completo y le quiero dar la bienvenida oficialmente a conoce ama y vive tu fe mamela cómo estás cómo te encuentras bien muy bien y no hay mal que por bien no venga soy señorita señorita perdón señorita muy bien a mí no me molesta muy por el contrario el término señora ayuda a desmontar muchos mitos históricos y lingüísticos precisamente en inglés por ejemplo hasta el día de hoy un terrateniente es un landlord online lady la señora de una tierra que desmonta justamente muchos mitos respecto a la propiedad y justamente el poder de la mujer en sus dominios así que todo se da como se tiene que dar pero por el momento señorita excelente no me encantó un minuto del programa o menos y ya 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 estamos dando información excelente que bien que bien mamela hoy tenemos un programa espectacular para la audiencia y vamos a estar hablando del feminismo y la virgen maría y estamos en el mes de mayo que para la iglesia es el mes para la iglesia católica es el mes de maría y por eso pues quise invitar a mamela fialó ella me envió una información hace un tiempo sobre cómo las feministas están tratando de vender podríamos decir verdad el personaje de maría como un personaje que puede ser visto al lado feminista lo cual es sorpresa para muchos católicos incluyendo mi persona para mí porque pues yo pensaría que ellos detestan a la virgen maría por todas las razones que nosotros abocamos por ella pero hay un movimiento ahorita mismo bastante reciente en el cual ellos están viendo unos aspectos de la historia de la virgen maría que lo tratan de identificar con el movimiento feminista y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy creo que va a ser un programa espectacular vamos a poder aprender un poco más de este tipo de ideología ideas que mayormente se están infiltrando en la juventud y también algunos adultos y me da pena decirlo pero lamentablemente muchos católicos también que están aceptando este tipo de ideología dentro de la iglesia católica y para comenzar mamela como dirigimos fuera del área vamos a rezar un ave maría pero como las mujeres son primero las damas son primero y yo soy un caballero pues yo voy a permitir la mamela que haga la primera parte del ave maría por primera vez yo creo que en toda la historia de conocer a mi vida tu fe un invitado va a ser la primera parte del ave maría está bien o sea que esta oración la vamos a hacer en el nombre de in nomini patris et fili espíritu santi amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui jesu santa maría mater tei ora pro nobis pecatoribus nunca erora mortis nostre amén in nomini patris et fili espíritu santi amén bendito sea dios excelente me gustó eso hacer la segunda parte está bueno de ahora que adelante cuando tenga femeninas en mi casa en mi casa iba a decir yo en mi programa voy a decirles que hagan la primera parte entonces está bien bueno mamela el tema de hoy es un tema interesante yo sí quería comenzar para romper el hielo en su mayoría en tu opinión las feministas detestan a la virgen maría o les cae bien sí y de hecho les tengo un excelente libro para recomendar anti mary exposed ok este es un libro todavía no está en español aunque ya hablé con la autora para ver si lo hacemos y ella es phd en filosofía y recomiendo mucho ella tiene una plataforma que se llama theology of home la teología del hogar donde justamente hasta hace jabones para que cada elemento en el hogar tenga una sacralidad aunque discrepo en una partecita con ella que justamente ella habla de un bueno uno de los que reseñan el libro hablan de un feminismo católico y esto un poco es algo que viene de san juan pablo segundo y bienvenidos pueden verlo en mi canal debatí con una feminista católica y yo cuando empezó el debate le dije yo sé que ella va a usar a san juan pablo segundo yo tengo a benedicto 16 porque cuando era cardenal ratzinger él dijo justamente que el feminismo en su forma radical es una forma es una religión ajena al cristianismo y en ese sentido invito mucho a leer a en mi teóloga favorita que es acaba de fallecer en enero de este año poco antes de cumplir los 98 años alice von hildebrandt si vida de dittrich y ella tiene un libro que es el privilegio de ser mujer imperdible y su último libro que ya está traducido al castellano por mi hermano y por mí todavía no está publicado se llama hombre y mujer invento divino y es un compilado de muchos de los filósofos más destacados para ver cómo el feminismo ha desvirtuado la imagen de la mujer en la sociedad no sólo en la actualidad sino de filósofos que vieron lo que estaba sucediendo está en digamos desde el mundo germánico está se me escapa el nombre es el que decía que la biblia hay que leerla de rodillas y no de pie ni en una posición de soberbia de superioridad sino siempre desde la humildad y es luterano ya me voy a acordar quiere quedar con doble a quiere quedar también está dostoyevsky entonces interesante porque si viene una filósofa católica nos trae perspectivas de de ortodoxos de luteranos también hay conversos entonces bien interesante entonces respecto a tu pregunta hay un odio exacerbado por la virgen maría muy muy fuerte de hecho hoy en cuenca españa afuera de una iglesia hicieron lo que se llama lleguada que es un acto feminista donde se disfrazan de caballos se desnudan y en su parte posterior sueltan pelo como una cola de caballo esto surge en suecia donde las feministas suecas alegaban que no hay representación femenina en los monumentos y que hay más caballos que mujeres entonces de relinchaban y galopaban como caballos y esto las feministas chilenas lo exacerban y de paso se desnudan y se exponen como caballos entonces vemos que el feminismo no eleva a la mujer sino que la degrada y dice que la lucha contra la objetivización pero en realidad la degradan a ser un simple instrumento de exhibición entonces hay un odio exacerbado y esto lo dice me va a meter en problemas con nuestros hermanos separados alice von hildebrand dice no es casualidad que el feminismo haya surgido en sociedades protestantes porque le dieron la espalda a la madre de dios me encanta esa línea es es fuerte y porque sucede esto en el momento que se remueve la sacralidad femenina de la ecuación se deja una herida y un vacío ese vacío hay que llenarlo y esa herida hay que sanar la entonces y eso es algo y agradezco mucho un amigo protestante luterano me invitó un programa justamente para hablar de la importante ahí está justo un amigo protestante saludando porque hay que sanar esa parte de maría el propio lutero no tenía animosidad con maría calvino no tenía animosidad con maría los primeros reformadores no tenían animosidad con maría eso es algo que se ha ido degradando y que ha sido funcional a todas estas ideologías entonces me encantó porque me invitaron a hablar de nuestra señora en estos entornos porque eso hay que sanar en el momento que sabemos cuán valiosa es la mujer se caen todos los mitos a la vez entonces en alemania tenía que ser en alemania justamente cuna de la reforma nace maría 2.0 que es una agrupación de feministas que presentaron las 99 tesis como lutero pero con reformas de exigiendo entre otras cosas el sacerdocio femenino cuando entiende que el sacramento en del matrimonio el sacerdote lo toma justamente a digamos al hacer los votos porque la iglesia es la esposa de cristo entonces si una mujer se casa es incompatible y además y es muy difícil de explicarlo pero así como jesús es pastor y los hombres son pastores de la iglesia la mujer es madre de pastor como lo fue la virgen maría y eso es no es igualdad sino dignidad en la diferencia y es importante señalarlo y me encanta decirlo cada que conozco la mamá de un sacerdote pero justamente está la diferencia ahí la riqueza y entonces no es fácil de decirlo no es fácil de explicarlo ni de exponerlo pero cuando uno entiende ese amor es que se se difunde y les doy la bienvenida nuevamente a ver este debate que tuve con una feminista católica precisamente porque me fue muy interesante porque era un debate en que había que beber ok como que beber filosófico entonces acorde más más se bebía más se sinceraba la cosa ok al final del debate ella dice les importa más las paredes que la vida de las mujeres es el mismo argumento feminista que destruyen nuestras iglesias para llamar la atención entonces si uno en verdad es católico que destruyan su templo no es una simple pared entonces hay una vela incompatibilidad pero también hay una herida y también me una una no va a decir falta de formación porque soberbio pero una falta de profundidad quizás entonces ciertamente de hecho me han dicho que los católicos somos feministas de maría una cosa rarísimo pero muy por el contrario nuestra señora es nuestra mejor arma precisamente en la dignificación de la mujer y para y como bien señalas porque donde hay feminismo hay herida hay herida respecto a lo que es la mujer y hay una herida con dios no voy a repetir mucho lo que dijimos en el anterior programa pero hay que entender nuestra señora va a sanar esas heridas y nuestra señora va a llenar ese vacío entonces en lugar de instrumentalizar la para propagar el feminismo esa desmontese mito porque porque se termina esa imagen de ese dios injusto que no le dio un rol sagrado a la mujer y en el caso de los americanos y me refiero a todo el continente americano nuestra señora es particularmente importante sobre todo por su aparición en méxico nuestra señora de guadalupe guadalupe se aparece ante el más humilde entre nosotros y pone fin al sacrificio humano justamente cuando aparece nuestra señora iba a haber un sacrificio multitudinario y lo dije perdón con esto termino el punto porque si no nos quedamos en un solo punto no va muy bien que hubo un eclipse la semana pasada y yo puse en twitter demos gracias por el mayor aporte de la hispanidad como fue la cristiandad porque podemos ver un eclipse sin ser ofrendadas porque en los eclipses en los equinoccios las mujeres eran sacrificadas al dios sol entonces las mujeres somos las más privilegiadas de la evangelización precisamente porque pasamos de ser objeto de sacrificio y pasamos a ser sujeto entonces es muy importante señalar ese fenómeno porque no hay dimensión de esto de hecho aquí en tierras ecuatoriales en el equinoccio cuando moría el señor enterraban a sus mujeres con él entre ellas adolescentes en el equinoccio entonces vean ustedes como como las cosas cambian entonces ciertamente puede haber un uso y abuso de la imagen de nuestra señora y por eso es que desde la verdad debemos exaltarla y defenderla incluso cuando tenemos conversaciones con nuestros hermanos separados un amigo protestante me dijo es que yo no creo en la virgen y le digo no es que no crees en ella si crees en nuestro señor crees en su madre la diferencia es el amor que le tienes pero de que crees crees entonces cuando se les dice con amor cuando se les dice con con certeza y entereza se zanjan esos puentes y hasta terminan invitándole a uno a sembrar ese amor porque es muy difícil sobre todo para los padres de familia hablar de la imagen de la mujer sin nuestra señora claro claro no excelente sabes que algo yo lo que tocaba decir ahorita al final es exactamente lo que llevo pensando cuando estabas hablando de que la virgen maría y cristo ambos son necesarios para la salvación de la humanidad la gente a veces no entiende eso así lo creemos los católicos no es que dios no podía salvar la humanidad sin ella claro que sí pero él lo quiso hacer así él quiso tener una madre de ella se sirve para poder tener un cuerpo humano completamente porque san jose no tuvo parte en esto o sea que todo el cuerpo humano de cristo es de maría completamente o sea que la sangre que se derrama en la cruz vino de maría hay una participación entera del papel de la mujer como a veces piensan que la iglesia católica solo hombre 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 no al igual que en el que en el edén que esa parte ahí si las feministas la ven o ustedes siempre culpan a eva no san pablo solo se refiere a adán cuando habla del pecado original ni siquiera menciona eva porque adán fue el primero pero ambos tuvieron culpa a eva fue tentada le dio de comer a adán y adán también tomó su decisión y comió entonces ambos tuvieron culpa del pecado original que no fue comer la manzana fue desobedecer a dios ambos y ambos hombre y mujer cristo y maría llevan ese plan de salvación claro cristo es el que está en la cruz por ser el primer el primero verdad en ser divino y humano pero la virgen maría es la primer ser humano inmaculada y tenía que ser mujer que eso yo siempre le digo a la gente tenga mucho cuidado cuando piensan que la mujer no tiene lugar en la iglesia al contrario tiene un lugar privilegiado tiene un lugar especial es más hasta yo digo que la biblia es un poco más dura con el hombre porque dice que el hombre tiene que dar la vida como cristo dio la vida por por su iglesia claro dice que la mujer tiene que ser sumisa pero sumisa un hombre que esté dispuesta a dar la vida por ella no no cualquier charlatán que haya por ahí es exactamente eso y es bonito porque no es que uno es mejor que el otro se complementa y logran un solo objetivo y esa es la belleza que podemos sacar la biblia y mirar el hombre y mujer uno solo el otro aparte no tienen que estar juntos tienen que estar juntos espiritualmente o inclusive maritalmente o físicamente como ser como matrimonio hacen uno solo porque son mitades que sé que se complementan podríamos decir y eso a veces se nos olvida se nos se nos olvida del papel especial que tiene la virgen maría mamela te quería comentar no sé si quieras añadir algo de lo que acabo de decir pero sí quería aprovechar porque estaba leyendo un website feminista y me sorprendió esto yo dije déjame compartirlo porque ellos dicen que el sí de maría fue si fue un sí que se tradujo en una maternidad deseada bueno yo leí esto dije watch esta gente por donde van que fue una maternidad deseada esto nos enseña sobre la agencia moral de maría y sobre su capacidad de cuestionar la suya no fue una obediencia irreflexiva como se hace ha olido a interpretar sino todo lo contrario nos revela su carácter y el regalo de dios del poder de elección pues la pro-choice como llaman inglés que tú opinas de eso están tratando de decir que maría decidió ser mamá ella dijo que sí pero ahí es tú también puedes decir que no y no pasa nada no yo opinas de esta interpretación de la biblia que están dando esta feminista aquí bueno sabemos que existen católicas por el derecho a decidir y por eso es tan importante conocer el magisterio el catecismo conocer el trasfondo de la iglesia y eso es la importancia que nuevamente no es bibliocéntrica sino que además tenemos la tradición y tantos elementos que nos ayudan a aprender de grandes sabios entre ellos los padres de la iglesia entonces ahí uno sabe que es ser por aborto es motivo de excomunión entonces no se puede ser católico y ser por aborto luego siempre me gusta destacar las mujeres más destacadas en el movimiento pro vida son mujeres que votaron son mujeres que participaron de la industria del aborto abby johnson no sé si espero abby johnson hasta ya va a la misa tridentina comenzó siendo protestante católica ahora va a la misa tridentina tiene ocho hijos patricia sandoval sarah winter se acaba de casar ahora es sarah off y vemos justamente así porque lo digo porque porque es una máxima no hay que amar al pecador y no al pecado entonces en ese sentido ver como hasta la más extremista se puede volver la más pro vida porque porque su testimonio nos demuestra lo que sucede entonces estas estas declaraciones de estas mujeres es para confundir no y nada que ver o sea justamente si uno cree que la vida es sagrada no cree que debe ser planificada porque sabemos que también la planificación es un problema porque qué produce eso produce que la persona que no puede planificada puede ser exterminada y me gusta mucho traspolarlo a la economía de los propositores de libre mercado que creen en la mano invisible y de quién es esa mano entonces siempre digo no le creas al que dice promover una estructura no planificada si cree que el que no fue planificado debe ser exterminado porque ahí es donde surge una sociedad espontánea de voluntad no de justamente estar abierto a la vida entonces es una es un sofisma es una instrumentación dialéctica y es una forma de atraer justamente a una cultura que es mayormente católica entonces ciertamente no y la gran fortaleza y se cree que que satanás odia maría por sobre todas las personas primero porque era mortal porque el que fue ángel no gozó de los privilegios que goza está mortal y eso es importante destacar la mortalidad de nuestra señora en cuanto en dignificó a la mujer como nunca antes nadie en la historia sé que es un poco cliché pero ni siquiera hércules que era hijo deseos pudo ser dios porque su madre era mortal siempre me gusta destacarlo porque como bien dices no bueno conversamos anteriormente no todos creen en dios no todos son cristianos pero todos conocen un poco de mitología entonces si mostramos porque para ellos esto es mitología bueno comparemos con mitología griega ni siquiera hércules es muy importante destacar ese fenómeno nuestra señora es al ser mortal dignificó a la mujer como nunca antes y qué humildad de nuestro señor nacer en el seno de una madre entonces es importante y me encanta verte sonreír porque justamente como dice tu programa conoce ama y vive entonces cuando uno la ama la describe de una manera que contagia entonces realmente en desmontar esta instrumentalización desde la verdad y sobre todo desde el amor no porque si no justifica estas planificaciones que eliminan al no planificado entonces ella dio un sí desde la mayor humildad pero eso no significa que tú puedes decir que no y eliminar al que no quieres entonces realmente y otra cosa yo creo fielmente que el feminismo hay que diferenciar la teoría de la práctica lo que dicen de lo que hacen porque te pueden hablar maravillas de la virgen maría pero ahí están destruyendo las iglesias ultrajando la ahora en eeuu con lo que está pasando en la suprema corte están hasta se robaron un tabernáculo en texas entonces realmente hay que distinguir lo dicho de lo hecho la teoría de la práctica y pueden decir lo que quieran pero por sus obras los conoceréis casi mismo es exacto exacto ahora el otro punto de que nos divide a ellos es la virginidad de la virgen la que nosotros siempre predicamos sobre eso hablamos de ese gran misterio pero verdad leyendo aquí en otro artículo decía que de acuerdo con la visión feminista la sexualidad debe ser entendida en los conceptos de poder y elección el sexo no es una cuestión banalmente biológica de gendral hijos verdad esto según ellas ni una noción más elevada de crear intimidad y confianza a veces parece que el sexo ni siquiera se necesita hacer placentero el objetivo de la sexualidad femenina para ella sería afirmar su poder sobre los hombres infelices para fines de control de ganza placer egocéntrico placer egocéntrico disculpa o imposición de un compromiso la mujer que deja de expresarse en su actividad sexual se volvería víctima de una sociedad machista que pretendería a su vez impedir a las mujeres ser poderosas y esto es algo que yo yo veo como un contraste porque a veces mi esposa y yo hablando de esto del feminismo a veces yo digo pero la mujer enseñando las nalgas bailando por allá eso no es como es posible que la feminista como que no eso no beneficia al hombre que está mirando pero leyendo esto a veces veo como ese contraste yo le decía a mi esposa ese contraste de de que de que lo que buscan es si ella estará enseñando las nalgas o jennifer lópez por ejemplo con su figura o shakira pero mira cómo tienen a los hombres dominados que me puedes decir de eso de ese de de la virginidad que obviamente pues la virgen maría pues no depende de esto para nada y como ellas cambian el sentido verdadero de lo que es lo bonito que es las relaciones sexuales en el matrimonio para supuestamente verla poder controlar a los hombres bueno recomiendo nuevamente perdón por la autopublicidad de mi canal mamela fial yo tengo un canal de hecho todos los martes a las 9 de miami 9 pm 8 pm de ecuador y méxico 10 pm de argentina tengo un intercambio con una historiadora argentina que me llevó una reflexión increíble en la edad media con el catolicismo por primera vez en la historia de la humanidad la mujer tuvo la libertad de la castidad justamente porque la reproducción era una imposición claro entonces muy porque por ejemplo la antigua roma era producir ciudadanos y nos quieren hacer creer que la cristiandad impone la maternidad la maternidad es un fenómeno biológico es un fenómeno biológico que era una exigencia en las sociedades primitivas siempre me gusta destacar en en la frontera entre brasil y venezuela habita un pueblo indígena que se llama llanomami que todavía andan desnudos si una mujer llanomami llega a la menopausia sin haberse reproducido tiene que morir porque si ella no tiene un hombre que case por ella si no tiene hijos que la alimenten en su ancianidad una mujer hoy en día en la menopausia no es una anciana pero en una sociedad primitiva así entonces imagínense hoy en día si una mujer quiere un poco de carne va al supermercado llama una aplicación pero en una sociedad primitiva depende del hombre para sobrevivir entonces ver si es la libertad que tenemos en nuestra sociedad y como la castidad empezó a ser valorada entonces en una sociedad postmoderna sobre todo posterior al feminismo de segunda ola el de la revolución sexual que ha traído a su vez enorme insatisfacción sexual precisamente porque separa el cuerpo del espíritu la noción de trascendencia obviamente la reproducción el compromiso el ser una sola carne entonces va a traer mucha frustración porque al final uno pasa a ser un objeto de consumo y respecto al poder sobre la mujer el perdón sobre el hombre hay que ver que esto no beneficia al hombre sobre todo no beneficia al buen hombre porque muy por el contrario le degrada a su esencia más primitiva entonces nos llaman retrógradas por tener un eje moral claro pero terminan siendo los más primitivistas de todos y no me quiero extender de más pero aquí tengo un libro que me dio mi mamá madres y madres de esparta en la antigua esparta la mujer solamente servía para reproducir entonces cuando la mujer llegaba a la adolescencia cuando desarrollaba pechos tenía que pasear desnuda en los salones para perder sensibilidad en sus senos para perder sensibilidad en general porque para ella la relación sexual no podía ser placentera tenía que ser meramente reproductiva entonces vemos cómo estás y esta sociedad actual la posmodernidad nos está volviendo a la antigua grecia donde el imperfecto es sacrificado donde la mujer expone sus partes sensibles y pierde sensibilidad incluso en sus zonas erógenas entonces ellos no avanzan retroceden y en ese sentido hay que ver que la cristiandad es del hilo conductor entre grecia y roma y no es casualidad que nuestro señor haya surgido en el auge del pensamiento filosófico griego y en el auge del sistema jurídico romano pero sin la ética cristiana tenemos la decadencia de grecia y de roma y es justamente lo que nos está dando la posmodernidad y este sentimiento anticristiano en américa el primitivismo 100% entonces como vemos la castidad no no es retrógrado muy por el contrario es la primera vez que se tiene la libertad de elegir ahí sí es la primera vez que tiene libertad de elegir ser abstenido tiene la libertad de elegir no depender de alguien para sobrevivir entonces una cosa es como decías esa colaboración esa cooperación pero otra cosa es que tu vida no valga nada sin el otro entonces en cuanto a la esencia inmaculada de nuestra señora eso también nuevamente habla incluso de la esencia de nuestro señor porque él vino de una mujer semejante no vino de cualquier mujer y otra cosa es que también eleva su su ser su existencia misma entonces es todo eso sirve justamente para elevarla ella más y más y más y más y más y no es que la desprende de nosotras sino por correlación nos eleva a todas y a todos porque todos venimos de una mujer y además aunque no lo preguntaste es importante ver cómo la antigua alianza la transición a la nueva alianza en la antigua alianza la salvación era por medio de la sangre eran hijos de abraham sólo unos pocos en la nueva alianza son los hijos de abraham por medio de la fe entonces justamente nuestra señora hace que ya no sea un pacto de un pacto de sangre sino un pacto de fe justamente por su fiat entonces y eso más bien se habla que tanto se habla de la inclusión eso se expande a toda la humanidad y ya no sólo a una tribu excelente no mejor no lo podías decir no lo podías decir ahora te pregunto es cierto que durante siglos la figura de maría se usó para su bodín subordinario primera a las mujeres jamás en las primeras santas y yo creo que eso es algo que hay que recuperar muchísimo hay que leer el martiriólogo porque se cree que estamos en los peores tiempos de la humanidad y nada que veras así uno sabe lo que han sufrido los mártires uno realmente sabría lo duro que es el cristiano y el propósito que conlleva o sea los cristianos en el antiguo a roma sufrieron muchísimo y las mujeres tuvieron un rol fundamental porque porque ellas fueron valoradas distinto a través de la cristiandad y por eso es que fueron evangelizadoras por ejemplo santa cecilia muere asfixiada y como ya no podía hablar estrangulada este fue su último gesto dios es uno y trino justamente la elevación de la mujer vienen por medio de la elevación de nuestra señora y las primeras cristianas las primeras mártires son la encarnación de la dignificación de la mujer y esto sí creo que lo dijimos en el anterior programa pero no está de más reforzar el hecho que nuestro señor ha elegido a dos mujeres como sus testigos de su resurrección es el mayor testimonio de la dignificación de la mujer porque como dijimos anteriormente en el mundo antiguo para testificar había que tener testículos por eso testigo hasta el día de hoy es masculino porque viene de testículo para tú juramentar tenías que sostenerte tus partes nobles para que tu palabra tenga valor y nuestro señor eligió a dos mujeres para ser sus testigos es decir ya no se relega la mujer de tal manera que su palabra no tiene no tiene valor y más bien fue maría magdalena quien avisó a los apóstoles entonces la dignificación de la mujer en la cristiandad es icónica nuevamente méxico en la malinche que fue la traductora de hernán cortés y también su mujer con la cual tuvo el primer mestizo aunque se cree que en el costo 1 anterior en ella iba a ser sacrificada su madre la vendió como esclava para salvarla de ser ofrendada y luego de ser esclavizada fue entregada como ofrenda nuevamente entonces la mujer prehispánica era sacrificio ritual era esclava era ofrenda no era sujeto era objeto entonces eso cambia con la cristiandad la propia malinche fue bautizada doña marina entonces realmente es muy importante destacar esos fenómenos y conocer nuestra historia y conocer amar y vivir excelente no te pregunto mamera en tu en tu opinión se puede por tanto afirmar que la mujer mirando a maría encuentra en ella lo sé el secreto para vivir dignamente su feminidad su feminidad su verdadera de la naturaleza tú crees que maría sería un buen modelo incluso tal vez para mujeres que tal vez estén viendo el programa hoy que no tal vez no conocen mucho la fe católica la fe cristiana por por qué tú crees que sería un buen ejemplo sí es durísimo pero justamente ella es un ejemplo de fortaleza increíble o sea todo lo ella trajo a su hijo al mundo sabiendo que iba a sufrir no yo estuve en un evento que era el rol de la mujer en las ideas de la libertad y una venezolana dijo nadie sufre en venezuela como una madre porque sabe lo que es no darle la leche a su hijo fue durísimo y muy real sus imagínense si eso sufre una madre en una tiranía socialista cuánto va a sufrir una madre que sabe que el destino de su hijo es tanto sufrimiento y tanto dolor no entonces ella es un ejemplo en ese sentido y es de además del gozo que viene después de la tristeza como es la vida eterna entonces saber que ese sacrificio tan duro tan doloroso y además con tantos latigazos que fueron la corona de espinas no y y saber que ella como madre no puede interceder porque el sacrificio de nuestro señor iba a ser para nuestra salvación entonces ella es un ejemplo de todas las virtudes y de cuánta fortaleza y cómo justamente la feminidad no es debilidad sino muy por el contrario desde esa sutileza poder ejercer la mayor fuerza y el mayor poder que justamente es ser madre entonces hay una imagen que me gusta muchísimo que sale eva con su pierna envuelta en una serpiente de hecho yo doy talleres de historia y se las muestro a mis alumnos como la clase final son seis clases históricas y la última teológica y está eva con la manzana está sonrojada está como abochornada y maría pisa la serpiente sin dañar a la serpiente la pisa latina raya porque bueno es criatura al final entonces le pisa y le pone su mano sobre su vientre entonces es muy simbólica esa imagen porque justamente lo que voy a decir es muy fuerte y bueno no estamos aquí para como dijo santo tomás la verdad no la justicia sin misericordia es crueldad la misericordia es misericordia sin justicia es disolución entonces hay que decir la verdad con caridad pero no hay que decir hay que hay que justamente por ser demasiado misericordioso no hay que faltar a la verdad entonces hay uno ve dos mujeres no dos arquetipos de mujeres la una que seduce hacia la perdición y la una que conduce hacia la salvación y por eso es que maría es la nueva eva porque por medio de ella nos salvamos alice von hildebrand es mucho más generosa con eva dice que es la primera teóloga yo no soy tan sabia como ella como para hacer un análisis así pero ciertamente nuestra señora nos brinda la mayor de las esperanzas y también esta noción que la vida no es una condena sino una bendición entonces también cambia esa percepción porque en el mundo antiguo la mujer era descartable si era una niña descartable y vemos que hoy en la posmodernidad nuevamente volvimos a ser descartables porque ya no tenemos valor entonces por eso y siempre digo y me encanta exaltarlo la segunda ola del feminismo la de la revolución sexual en eeuu de europa cuba comunista por supuesto trajo aborto pero de méxico para el sur no porque porque desde méxico para el sur se destaca y exalta la mujer como madre y cuando uno reconoce la sacralidad de la maternidad es un freno total entonces hay que rescatar a la feminidad a la maternidad y a la humanidad porque cuando se pierde esa esencia sagrada volvemos a la barbarie al sacrificio humano en particular al sacrificio de niños así mismo es así mismo es mamela para ir terminando te quería hacer esta preguntita mencionaste quiero invitar a la audiencia nuestra a que vayan y visiten tu canal yo voy a colocar el enlace en el en el programa en la descripción del programa para que vayan y se suscriban al canal de ella si no la conocen es excelente especialmente estos programas que estás haciendo de historia y es la pregunta que 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 quiero hacerte cuáles son las mentiras más comunes en la yo le llamo la historia de enciclopedia que hoy enseñan en los días de fiesta por ejemplo seculares como el día de la mujer y todas esas cosas que ahora se inventan y otros medios que ocultan la verdad de que siempre la iglesia católica defendió la dignidad del hombre y la mujer que cuáles son las mentiras más comunes que nos han hecho pensar la feminista o la historia amazónica que vivimos hoy en día que mucha gente se la cree y piensa no es que la iglesia antes cuáles son las más comunes bueno la más común es que la mujer no tiene un rol en la iglesia y que no tiene un rol sagrado nuevamente para eso nuestra señora y lo que dijiste y no le dimos continuidad adelante lo más importante nuestra señora es su rol como abogada entonces cuando alguien sugiero cuando alguien la menosprecio la minimice digan siento mucha compasión por ti porque vas a ir al juicio final sin abogada entonces entender su rol como abogada intercesora porque al final es un juicio entonces entender su rol y cuando uno entiende su rol puede justamente defenderla a ultranza otro de los grandes mitos es que la ciencia y la fe están enfrentadas entonces para eso hicimos un programa sobre galileo y ahí expongo los libros que sirvieron para fomentar esta leyenda negra que se exacerbó en el tiempo de la revolución francesa y ahí también busquen en google contra revolucionarias y van a ver el rol fundamental de las mujeres en la contra revolución francesa de la cual no nos cuentan yo creo que esos son los principales y por supuesto la dignificación de la persona el supuesto genocidio que hubo en américa y tener consideración que el 99 por ciento de los soldados que derrotaron a los aztecas eran indígenas y en ese sentido mi pequeño aporte desde mi tierrita los primeros indígenas que se convirtieron al catolicismo eran los cañaris del sur de ecuador que justamente enfrentaron a los incas entonces hubo un elemento a que me gusta mucho decirlo nosotros venimos de los indígenas que dijeron basta a que padres sacrifiquen a sus hijos por un dios y le dieron el sí a un dios que sacrificó a su único hijo por nos a veces me sale mejor la rima entonces la idea es justamente esa nosotros no somos descendientes de los vencedores y eso aplica tanto a los indígenas como a los españoles considerando que incluso en la cúpula inca y azteca hubo conversos de hecho moctezuma tuvo dos hijas monjas entonces es muy importante destacar esos fenómenos entonces estos antagonismos son falsos forzados e impuestos y tenemos la verdad a nuestro favor para desmontarlo ni mencionaste la conquista sé que eres bien admiradora de la reina isabel yo también la admiro muchísimo pero la reina isabel y no sé si quieras decir algo respecto de ella pero para mí es un ejemplo en la cara de cualquier feminista que decía que la mujer no tenía voz ni voto en ningún momento hasta ahorita no sé si nos puedas decir algo más sobre eso sí por supuesto y más que la reina isabel la católica en sí fue su maestra de hecho la historiadora con la que yo trabajo está haciendo su tesis sobre ella es beatriz galindo beatriz galindo fue maestra de reina isabel la católica y de sus hijas y que qué pasa la conquista de américa 1492 da inicio a la edad moderna es decir ellas fueron educadas en la edad media entonces fueron educadas en la edad media que bueno la edad media es otro de los gran mitos contra la iglesia porque porque fue el periodo de la historia conocido como la cristiandad donde la ética cristiana era la ley por eso también un gran ataque y beatriz galindo es una de las más destacadas en quebrar ese mito porque no sólo que se educó sino que educaba y tuvo educación universitaria entonces uno de los tantos mitos que la mujer no se educaba tanto así que en inglés institutriz que es la profesora particular es governance gobernadora porque así de poderosa era la mujer educadora y la reina isabel la católica no me canso de recomendar leer su testamento y van a ver cómo en la visión que yo tenía respecto al trato de los indígenas la visión que tenía como evangelizadora y como reina y como también en españa nunca se aplicó la ley sálica la ley sálica es una ley germánica antes que si me ahondo demasiado pero adelante lo que es hoy francia se llama así porque los francos eran un pueblo germánico entonces un pueblo germánico pagano instauró la ley sálica que prohibía a las mujeres ser reinas y eso no aplicó en españa por ende tampoco en la hispanidad un periodo muy corto en el siglo 18 que los borbones que siguen en el poder y son muy complicados quisieron aplicar la ley sálica y el pueblo dijo no porque tenía un legado de reinas muy benévolas muy poderosas y muy generosas entonces la reina isabel la católica fue la primera gobernante del continente americano entonces desmonta ese mito que la mujer no tenía poder que la mujer no ejercía política muy por el contrario la primera mujer que gobernó estas tierras por mujer valga la redundancia entonces la primera persona mujer entonces ella rompe muchos estereotipos y muestra la visión que tenía en ese tiempo y sobre todo muestra de dónde venimos y eso sana una herida muy grande que tenemos los hispanos de creer que venimos de lo peor y la realidad es que venimos de lo mejor el índice de alfabetismo de los que vinieron a américa era superior los que los que se quedaron en europa entonces nosotros como hispanos venimos de una visión que nunca antes nadie en la historia que fue la evangelización y como mujeres fuimos las más beneficiadas justamente al ser parte de una cultura que ya no nos sacrificaba que ya no nos ofrendaba entonces y la reina isabel la católica fue crucial en eso por toda su visión contra la esclavitud y a favor de la propiedad privada que seamos dueños de nuestras tierras etcétera excelente excelente mamela quería darte tiempo sé que hay algo por ahí con un curso de latín yo siempre rezo en latín en mi programa y la gente me pregunta yo para maestro jamás mi pronunciación es horrible pero pero me gusta promoverlo es una lengua madre la lengua de la iglesia católica es precioso ni guay rezar en latín es súper bello qué nos puedes decir sobre eso para que las personas se enteren si todos los meses se abre un curso de latín con el profesor sebastián pierpauli que es abogado entonces justamente va a enseñar gramaticalmente el latín es uno solo pero el latín académico que es el latín clásico tiene una pronunciación y el latín eclesiástico tiene otra pronunciación dato curioso si ven la pasión de cristo tiene un error histórico porque dice eche homo poncio pilato dice eche homo pero el latín eclesiástico surge en el siglo cuarto precisamente cuando se vuelve la religión del reino la cristiandad del imperio surge recién en ese entonces y nuestros señores en el siglo primero entonces no se hablaba todavía ese latín entonces la sería un latín clásico que era eche homo entonces más que bienvenidos pueden busquen el vivo que hice con el profesor y ahí él comparte su teléfono para no compartirlo no a mansalva y se pueden contactar directamente con él si vienen de parte mía tienen 50 por ciento de descuento les doy la súper bienvenida porque el latín es la base de nuestra cultura nos ayuda a entender en profundidad nuestra fe nos da una base jurídica y científica entonces eso también desmonta todos los mitos que acabamos de señalar porque la iglesia no sólo que es anti científica sino que tuvo un rol primordial en lo que es la taxonomía que es la denominación científica de las plantas de las especies entonces es súper y por ejemplo les cuento bien rápido tuve un debate con una colombiana y unos centroamericanos sobre el origen de una fruta que no es que es de aquí que es de aquí y yo les digo no es de ecuador porque en latín es solanum quitense quitense me dicen que es de quito pero hay una trampita porque el nombre latín se tiene del descubridor y del lugar donde se encontró no necesariamente de la fuente de origen pero cuando uno habla con autoridad y en latín quién le va a y el vínculo con la iglesia es que solanum viene por fray solano o sea fue un fraile el que le dio su nomenclatura por ejemplo la papa la papa es solanum tuberosa tubérculo entonces hay una cantidad de especies que tienen su nombre por fray solano que eran de aquí de ecuador entonces con ese simple hecho así como que la iglesia es anti científica si le dio la nomenclatura a las primeras plantas de américa y entonces la cultura general que nos da el latín no sólo que no es inactual sino que rescata la base de filosofía ciencia teología y realmente es enriquecedor y además desmonta el gran mito contra la iglesia que es una de las tantas que nos quería ignorantes cuando justamente se enseñaba latín en los colegios y que esta base nos daba para todo lo demás entonces cuando ustedes hablen latín tendrán la solidez intelectual para dar esta pelea excelente no no excelente no y el latín es súper importante de verdad que yo les recomiendo a las personas que de verdad de verdad lo consideren porque tienes toda la razón para entender lo que significan las palabras que es lo que se quiso decir el verdadero sentido del lenguaje y de lo que oculta porque a veces si a usted le interesa descubrir la verdad el latín lo ayuda y lo ayuda muchísimo en muchísimos aspectos en muchísimas cosas mamela algunas que quieras añadir para ir terminando bueno eso mismo conozcan amén y vivan su fe precisamente desde toda la profundidad que es desde la base desde la raíz comiencen en el génesis y ahí es importantísimo ver cómo dios no hizo a la mujer después sino que con ella concluyó su obra entonces esto lo dijimos el programa pasado si no me equivoco pero realmente hay que creerlo porque uno cree porque tiene certeza no porque duda entonces realmente exalten a nuestra señora amenda en toda su esencia porque al final ella va a ser nuestra abogada y transmitan el amor que sentimos hacia ella con tal transparencia que hasta quien crea que reniega de ella sepa todo su valor sobre todo las feministas que creen que nuestra sociedad que nuestra fe que nuestra cultura que nuestro señor ha menospreciado a la mujer en el momento que se les dice con total certeza cuán importante es no sólo la mujer no sólo nuestra señora sino que la iglesia en sí es santa madre y es la esposa de cristo así tanto dignificamos a la mujer entonces no titube y conozcan amén y viven su fe con frontalidad porque la destrucción de la cristiandad trae de regreso a la barbarie ya lo estamos viendo entonces nuevamente para no perder la caridad distingamos la teoría de la práctica y entendamos esa herida para ayudar a sanarla y esa herida se sana con la verdad y el gran aliciente el amor de nuestra señora excelente excelente mamela de verdad que gracias por el tiempo gracias por estar con nosotros en el programa hoy para mí es un honor tenerte aquí y nada vamos a estar orando mucho por ti por todo lo que hace sabemos que la lucha no es fácil y pues que el señor te siga dando esa fuerza esa alegría que siempre irradia con con la sonrisa y toda esa energía que siempre tienes de verdad que sigas así y nada invitamos a nuestra audiencia yo voy a colocar todos los enlaces de todo lo que hablamos hoy de los canal de ella de las clases de latín todo lo demás y nada con eso nos despedimos entonces mamela que el señor te bendiga y nada a toda la audiencia santa maría hora pronovis que dios me los bendiga nos despedimos bye bye y si me permite adelante volvemos ya que generosamente ofrecen rezar por mí les agradezco pero en lugar de rezar por mí recen por la conversión de mis enemigos y porque puedan sanar su corazón claro que sí amén ahora sí nos despedimos que el señor los bendiga bye bye